Candela, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. ¿Cómo va Pablo? ¿Todo bien? Con ganas de tirarme a la pileta con el calor que hace. Hace mucho calor, hay mucha humedad. Pero bueno, le ponemos onda este día y te comento Pablo que estamos promocionando el Black Friday, el Viernes Negro. Acá en Cañada de Gómez, con los locales adheridos, y nosotros como Centro Económico, bueno, buscamos sumarnos a esta propuesta para que los comercios puedan reventar las mercaderías que tienen. Así que es el Viernes en horario comercial, pueden ingresar a nuestras redes sociales y ver cuáles son esos comercios que se inscribieron al Black Friday. Te comento Pablo que son 18 comercios. Y hay de todo. Indumentaria, calzado, bueno, un poquito de todo, marroquinería, accesorios. Así que si quieren prepararse también para el verano, porque hay mallas, así que bueno, si quieren ir preparándose para la nueva temporada, renovar, ¿por qué no adelantar algún regalito navideño? Pueden aprovechar este Black Friday, que es el Viernes, ¿sí? En horario comercial, en los comercios adheridos a este programa. Bien, podemos consultar en las redes del Centro Económico sobre qué comercios son. Las compras también pueden ser de alguna manera online, impactarla con el negocio. Seguramente pueden contactarse en el Instagram, ¿sí? Por cada comercio, que no va a haber ningún inconveniente, en que les preparen ahí y les resuelvan las dudas. Bien. Y sí, entren a nuestro Instagram, que ahí está el listado de todos los comercios que participan. Y después también hay un video por cada comercio donde mostramos qué hay, ¿sí? Bien. Y cuáles son las ofertas, las promociones, los medios de pago, que no son solamente efectivos, sino que también hay tarjeta, hay débito, transferencia. Bueno, estamos a una altura del año donde tenemos que aprovechar todas estas promociones. Bien. Y te comento algo, te adelanto porque yo sé que a vos te gusta. Me sacaste la pregunta que te iba a hacer. Qué cosa, Pablo. Sí, 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 así es. Mirá, te digo el título. Sí. Se viene una expo feria navideña acá en el Centro Económico. Ahora estamos acá en la terminal, a pasitos nomás, vamos a hacer una expo feria navideña la semana que viene. Así que vos tenés algo el jueves. No, no, no. Listo, el jueves reservate, de las seis de la tarde hasta las diez y media de la noche, expo feria navideña. Bien, vamos a prestar para mostrar a la gente que no es de Cañada de Gómez, la bellísima terminal que tenemos y atrás está el Centro Económico. Atrás está el Centro Económico, sí. Bueno, y para el veintipico, ¿hay algo? Para el veintipico de qué? De diciembre. De diciembre y no, va a venir Papá Noel, así que los chicos preparen la cartita, que aprovechen todas estas promociones los padres, ¿por qué no? Y bueno, la expo feria navideña tiene también ese sentido, que conozcan qué comercios van a estar, que conozcas qué promociones hay y adelantarse un poquito y si no, tenerlos en cuenta para ese veintitanto que, bueno, que todos quieran. Bueno, para finalizar entonces. Sí, acá le muestro el viento por ahí. Black Friday. Black Friday, el viernes 29 en horario comercial con los comercios adheridos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo.